El periodista Carlos Fernando Chamorro no llegó en condiciones óptimas ni para el ejercicio de su profesión en Nicaragua, ni para ejercer ciudadanía, explica Guillermo Medrano de la Fundación Violeta Barrios. No significa que las condiciones están dadas ni significa un antes y un después, sino que eso significa mayor compromiso de que puedan tener los periodismos en seguir desafiando la adversidad en las condiciones en que las encontramos, porque hemos visto en los últimos días solamente en lo que va de noviembre nosotros hemos logrado registrar más de 17 agresiones, no solamente agresiones, ataques directos contra medios de comunicación y periodistas que vos has visto todo lo que ha pasado en estos días. Pero nos alegra grandemente, es una gran fiesta, y nosotros quisiéramos que esa larga lista que nosotros teníamos identificado de 89 periodistas se reduzca a 5 o se reduzca a 0, porque el periodismo nicaragüense, al igual que todos los profesionales de la otra área, deben de estar en su país, ¿verdad? Es triste, no existe ningún exilio feliz, porque recordar que los periodistas se han ido por resguardar su seguridad y la de su familia, ¿verdad? Imagino que encontrarse hoy con su familia, con sus colegas, con sus amigos, debe de ser una alegría muy satisfactoria. Expone que la valentía de los hombres y mujeres de prensa sugiere un mayor compromiso con el pueblo que busca información objetiva sobre la administración del país. Y es un compromiso más para las nuevas generaciones de que podés y debés seguir haciendo periodismo desde Nicaragua, ¿verdad? Sabemos que en el caso de Carlos Fernando es difícil, no tiene un medio de comunicación donde nosotros los ciudadanos podamos ver sus programas esta semana, esta noche, confidencial, no podés ver, no va a haber ningún canal televisivo que te presto, ¿verdad? Porque recordar que ahí está Telcor para presionar y para exigir. Entonces, es una situación adversa, ¿verdad? Pero me imagino yo que, como decía él, ya estaba desesperado y pues vino a enfrentar las situaciones y a seguir haciendo periodismo. Eso es lo que nosotros hacemos, un llamado, ¿verdad? A los periodistas a que lo peor que podamos hacer es abandonar el compromiso con la ciudadanía, el deber ciudadano ético de seguir informando, de seguir denunciando la verdad y seguir desnudando las arbitrariedades que a diario vivimos los nicaragüenses. Marcos Medina, Noticias 12.